Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase de hoy que se llama Cuando ya no nos da pena decir mentiras, la metaficción en la literatura infantil y juvenil. Antes de empezar me presento, mi nombre es Lina Rojas Narváez, soy egresada del programa de literatura de la Universidad de los Andes y hace poco terminé una maestría en literatura infantil y alfabetismos en la Universidad de Glasgow. Actualmente trabajo independientemente haciendo edición e investigación en torno a la literatura infantil. Entonces, empecemos. Vamos, permítanme, les voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, entonces voy a ir hablando un poco y si tienen alguna duda, comentario, lo dejan. Y al final vamos a tener unos minutos para conversar un poco más a fondo de aquello que les haya llamado la atención. Gracias a Luis y a la facultad por abrir este espacio y por permitirme hablar de esta, que es una de mis grandes pasiones. La metaficción es una pequeña cápsula de lo que fue mi investigación, de mi trabajo de grado en la Universidad de Glasgow. Y sigo explorándola. Es un mundo infinito casi y muy, muy interesante. Para esta conversación yo no me quiero limitar a la literatura monomedial y por literatura monomedial entendemos esa literatura que está escrita con palabras únicamente, sino que también estoy entendiendo la literatura multimedial que incluye otras formas como la imagen, por ejemplo, o en algunos otros casos sonido o texturas, pero hoy no voy a explorar mucho hacia esa dirección. Uno de los ejemplos más grandes de literatura multimedial en la literatura es el libro álbum, que es prácticamente exclusiva y exclusivamente parte de la literatura infantil y juvenil. Sin embargo, ya empiezan a verse algunos ejemplos de libro álbum en literatura para grandes entre comillas. Y con ese entre comillas quisiera además decir que, si bien yo considero que la literatura no posee adjetivos y que la etiqueta infantil y juvenil es útil, para mí toda la literatura entra en el mismo saco y debemos poder evaluarla, leerla y disfrutarla de igual manera. Sin embargo, yo me enfoco principalmente en estos textos, juvenil e infantil, porque me permiten a mí explorar ciertas cosas en torno a la educación, por ejemplo, que es otro de mis temas de interés que podemos luego comentar. Hoy presentaré un panorama general sobre la metaficción. Ha sido tomada, y contaré un poco cómo esta ha sido tomada por la literatura infantil y juvenil y que esta apropiación ha hecho que se explore, que se llegue hasta los límites y que se inventen nuevas formas y se piense de nuevas maneras. Así que bienvenidos a cuando ya no nos da pena decir mentiras. Entonces, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos primero de qué es la metaficción, luego hablaremos de algunos mecanismos metaficcionales, y paralelo a eso iré mostrando algunos ejemplos de cómo estos mecanismos ocurren en diferentes ejemplos de literatura infantil y juvenil. Y en adelante trataré de no decir literatura infantil y juvenil, y de LIJ, que es la abreviatura. Bueno, creo que un concepto útil para empezar es sobre el pacto ficcional, el cual ocurre durante la lectura de una historia ficcional. Lo que está escrito es más o menos como una mentira, pero mientras uno lo lee, esa mentira es real, y eso es lo que pasa cuando leemos ficción. Durante la lectura de esa mentira, perdón, en algunos casos, la voz narrativa cuenta de forma implícita al lector que aquello que está leyendo es real o es mentira. Ese tipo de narrativas, conscientes de su propia naturaleza, se les llama metaficción. Hay una autora que ha explorado la metaficción muy profundamente, que es Patricia Gaug, y ella señala que este tipo de narración llama la atención de manera sistemática sobre su estado ficcional como un mecanismo para plantearle al lector implícito lectura sobre su relación entre ficción y realidad. Cuando yo me refiero al lector implícito, estoy pensando en ese lector que aparece en la mente del autor mientras él escribe. Y entre contraposición tenemos el lector explícito, que es literalmente nosotros cuando leemos. Es decir, cuando un autor está escribiendo, piensa en alguien con ciertas características, posiblemente, a veces el editor, pero ese no es el lector. El lector explícito somos nosotros. Sin embargo, por temas de este entorno a la teoría de la recepción en la literatura infantil, siempre pensamos en un lector implícito porque realmente no podemos meter a todos los niños y jóvenes en la misma bolsa. Estas narraciones metaficcionales tienen una idea más o menos entre narrador-autor y narrador-personaje. Narrador-autor entendemos que es quien escribe, o sea, coge el esfero, por así decirlo, y escribe esa ficción. Y el narrador-personaje, que es este personaje, que es el que está llamándonos la atención constantemente y nos dice, hey, esto es ficción, o hey, esto es real. El movimiento constante entre ambas identidades en la voz narrativa hace que el lector piense acerca de la creabilidad del narrador y por consecuencia crea preguntas sobre la veracidad de la historia que el narrador nos está contando. Para algunos académicos como Kohan Tracker, la duda que se crea con la voz narrativa es para desafiar las nociones acerca de lo establecido. Y esto no solo ella lo refiere exclusivamente a lo establecido dentro de esa narración, sino a lo establecido como todo el sistema y todo el universo ficcional que nos está presentando. Sus reglas, sus problemas como discriminación, racismo y demás, pero también nos estaba hablando de, por ejemplo, cómo cuestionamos el uso de la gramática o del lenguaje dentro de la ficción. Las narraciones ficcionales han sido ampliamente exploradas por los creadores y críticos literarios. Este estilo narrativo es una tendencia establecida en la literatura occidental y según Gau, en la segunda mitad del siglo XX fue cuando tuvo su gran explosión. Existe una porción considerable de la literatura que dice ser metaficcional. Sin embargo, con el tiempo uno se empieza a hacer la pregunta de qué es y qué no es la metaficción, cómo podemos identificarla, qué podemos encontrar. Y una de las formas más o menos sencillas que nos presenta Kohan Tracker para hablarnos de metaficción es con un ejemplo de una fotografía. Ella presenta un ejemplo, yo no encontré una fotografía que ejemplificara la de ella específicamente, entonces les voy a escribir esta. En esta fotografía tenemos una foto tomada a través de una cámara instantánea, podemos ver la cámara instantánea con la que suponemos que fue tomada esta foto, y finalmente vemos otro marco que es el de otra fotografía que refleja la fotografía y la cámara. Es decir, la metaficción es la foto de la foto, el libro que habla sobre el libro, el cuento que habla sobre cuentos, lo que está metido dentro de otra cosa. Este ejemplo es perfecto, para mí, para explicar metaficción, porque nos hacen ver de manera física cómo es que hay algo dentro de otra cosa que siguen ambos siendo lo mismo. Es decir, es una fotografía, también estamos viendo una fotografía, tenemos una fotografía en nuestras manos de una fotografía. Y a veces la repetición en la metaficción es algo confusa. Los ejemplos de metaficción no son exclusivos del siglo XX, como bien dije, hay una explosión en ese momento, pero hay ejemplos muchísimo atrás. Uno de los más conocidos es la segunda parte del Quijote de la Mancha, que fue publicada en 1617, pero también tenemos, por ejemplo, La vida y opiniones del caballero Tristam Chandy, que es una obra británica, perdón, sí, ahora tengo dudas de exactamente, creo que sí, sí, que es de 1759, 1767, no hay una fecha exacta. También hay otras obras clasiquísimas que tenemos muy cercanas a nosotros que utilizan herramientas metaficcionales tales como Sueño una noche de verano de William Shakespeare, que es una obra teatral de más o menos 1595, y también tenemos El conde Lucanor de Don Juan Manuel. y esa es como de 1330 y algo. Entonces, la metaficción y esos elementos son muy antiguos y se llevan utilizando en la ficción para adultos, entre comillas, desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, yo me centro en mi exploración acerca de la metaficción en ejemplos más cercanos y pienso en que para pensar en metaficción de la manera postmoderna en la que, por ejemplo, Patricia Gauck se acerca, hay que tener presente un asunto sobre el autor, sobre el papel y el personaje del autor. Y Bartes lo explica más o menos bien en su famoso ensayo La muerte del autor. y él dice que el autor es un personaje moderno, producido indudablemente por nuestra sociedad, en la medida que ésta, al salir de la Edad Media y gracias al empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la reforma, descubre el prestigio del individuo o dicho de otra manera, más noble de la persona humana. Bartes, además, ahí plantea que cuando leemos o cuando nos acercamos a estas obras y no solo, y cuando digo leemos no me refiero exclusivamente a decodificar el lenguaje escrito, sino también leemos imágenes, leemos personas, en fin, los procesos de alfabetismo son muy amplios. nosotros no creemos o no deberíamos, eso es otra discusión, que lo que está ahí dicho es exactamente lo que el autor piensa o es. Entonces, eso nos hace pensar en el juego metaficcional del autor narrador y el narrador personaje. De esa forma, la metaficción trabaja con la noción de la autoridad y de la confianza en el narrador, creando múltiples capas en las que el narrador autor y el narrador personaje se presentan. Esas capas se construyen en una relación entre el lector implícito y el autor. Esta relación nos invita a dudar acerca de lo que está ahí dicho, especialmente en narraciones de primera persona. Sin embargo, Nicola Lleva, que es una de las teóricas más grandes de literatura infantil desde siempre, menciona que la metaficción está entre el narrador y el autor aún aunque él utilice el pronombre yo. Es decir, que incluso cuando se está escribiendo en primera persona puede ser un mecanismo metaficcional, un mecanismo que nos invita a nosotros a tener dudas acerca de lo que nosotros estamos leyendo. La relación que el narrador metaficcional establece con el lector implícito posiciona al lector en un lugar en el que puede confrontar sus expectativas y predicciones sobre lo que puede pasar dentro de la narración. En otras palabras, el lector implícito puede sospechar sobre la subversión en la narración en esta relación con las tradiciones literarias. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de a qué me refiero con esas expectativas que podemos tener con respecto a lo que vamos a leer. Usualmente el narrador autoconsciente es quien guía al lector implícito a preguntarse sobre el género literario gracias a la ruptura de algunas convenciones de este mismo género literario. Por ejemplo, en los cuentos de hadas sabemos cómo es más o menos la estructura narrativa, pero cuando el narrador metaficcional nos hace un pequeño giro nosotros empezamos a dudar de qué es lo que está pasando porque nos quebró nuestras expectativas en torno a la ficción. Ahora bien, vamos a hablar de algunos mecanismos que utiliza la metaficción además de este el ejemplo de los cuentos de hadas. Uno de los mecanismos más conocidos es el que utiliza por ejemplo el conde Lucanor o que también utiliza las mil luna noches que es la historia dentro de la historia la historia enmarcada y esta relación nos hace a los lectores implícitos o explícitos pensar en cómo es que está pasando la historia grande dentro de la chica dentro de la más pequeña dentro de la más pequeña y así y si nosotros incluso en algunos en algunas preguntas mucho más amplias podríamos pensar si uno también no es parte de la ficción de otra cosa. Ese es un ese es un mecanismo súper sencillo de encontrar y es como una constante. Sin embargo a mí me encanta más hablar de otros mecanismos y uno de esos son los paratextos. En los paratextos podemos encontrar diferentes herramientas que los autores utilizan para hablar de metaficción. En mi trabajo de grado de maestría utilicé como estudio de caso el libro Los cuadros del doctor Calamar de José Andrés Gómez y Juan Carlos Restrepo publicado por Traga Luz en el 2017 y este es un libro de cuentos infantiles escritos por del doctor Calamar. En la tapa de este libro se presenta como una tapa de un libro cualquiera. Sin embargo en la contratapa que es la que tenemos acá encontramos algo que podemos estar esperando. Entonces lo que nosotros esperamos encontrar una contratapa es si bien un resumen del libro también podemos estar encontrando una reseña de alguna autoridad que nos garantice que lo que vamos a leer ahí es de calidad. Entonces en este libro nos dicen que sepultaba bajo facturas documentos y recetas de arroz con coco los cuadernos del doctor Calamar ocultan las historias más iberosímiles y aún así reales. Botones fugitivos almohadas que se cambian los sueños edificios que practican lucha libre un pantalón roto. Entonces aquí primero nos está sembrando la duda esta reseña metaficcional nos está sembrando la duda de que hay algo que no deberíamos creer y que aún así vamos a creer. Y después vienen las reseñas de nuestros expertos y estas reseñas son para morirse de risa. Entonces el primer experto nos dice una crónica fidedigna de la existencia solitaria del hombre posmoderno y firma Pincho Trememundo de la Gaceta Intelectual de Santa Clotilde. Y entonces uno dice ¿cómo así? ¿Qué voy a leer? ¿Yo qué? Unos cuentos sobre la existencia solitaria del hombre posmoderno y eso en un libro para niños que eso es extremadamente confuso y después de eso viene otra reseña que dice este libro no trata de nada de eso y lo firma Adelina Antifaz Borbajo y ella es de una publicación quincenal titulada El Mosquito y después encontramos entonces esta reseña está comentando la primera reseña que encontramos y finalmente en la tercera reseña vemos es que no lo leí y ¿quién no lo leyó? ¿cómo así? Ah Pincho Trememundo crítico literario recién desempleado entonces este crítico literario ha perdido su trabajo por no haber leído este libro y haber dado esta reseña porque sí aquí hay un humor que no necesariamente va para para el niño lector es decir para una persona de 10 años asumiendo que su horizonte de expectativas entienda porque esta persona fue despedida de su trabajo por no haber leído el libro que es lo que quiere decir con la primera reseña sino que va para algo que en literatura en la teoría literaria se llama el segundo receptor perdón no se llama el segundo receptor acabo de olvidar el nombre en fin el caso es que este libro está lleno de esos elementos y utiliza dos ejercicios muy interesantes que podríamos tomarlos como paratextos uno es este que parece e imita un facsímil y esta historia la cuenta el editor del libro no el editor real el que trabaja en tragaluz particularmente sino un editor que edita este libro nos cuenta sobre esto que es quien encuentra los cuadernos del doctor calamar debajo de este cerro de facturas y después empieza la historia que ha sido escrita por el doctor calamar que es un personaje entonces aquí vamos viendo que se fusionan las dos capas que yo mencionaba previamente pero que además utilizan para textos y ejemplos visuales de cómo cambiar una voz a otra la clave de este libro es proponerle al lector una nueva forma de mirar el libro como objeto entonces nos hace pensar cuando tenemos el libro físico en nuestras manos dónde empieza la ficción la ficción empieza en la tapa del libro cuando yo lo toco o empieza cuando yo lo abro según yo en este libro en particular la ficción empieza en el libro mismo todo el objeto es ficcional y todo el objeto nos hace dudar de acerca de todos los papeles que se están jugando dentro y fuera del libro presentarle este tipo de libros a los lectores en especial niños niñas y jóvenes los reta a pensar sobre sus expectativas y esto es en especial en textos que utilizan estructuras preestablecidas como los cuentos clásicos como ya mencioné antes además de proponer una nueva mirada nos hace pensar en exactamente como qué está pasando muchos de los libros metaficcionales que más están publicando en estos momentos por ejemplo son reencauches de los cuentos clásicos de la cenicienta de lo feroz de los tres cerditos y nos cuentan un poquito de una manera distinta en cómo este libro está subirtiendo el cuento como el libro nos vuelve a contar algo y nos hacen dudar exactamente de esa historia que nosotros creíamos conocer previamente otra gran herramienta que utiliza la metaficción está perdonen y y entonces aquí es donde yo planteo una cosa de la metaficción y es que hay dos posibilidades una es que nos hable del art poética o del quehacer del libro más bien más que del art poética del quehacer completo del libro y la otra es como un compendio de literatura entonces sobre el quehacer de un libro hay varios ejemplos por ejemplo en el doctor calamar tenemos la duda de quién es el editor de quién está escribiendo esas primeras páginas si el editor físico y real que está en tragaluz o el editor ficcional de este libro pero otro libro que también nos hace dudar como y nos hace pensar sobre el libro es este este libro que se llama es un libro de lane smith y en este el burro le pregunta al gorila constantemente qué es lo que tiene en las manos le pregunta que si envía mensajes que si es como un blog que si se puede ajustar la página que si tiene wifi que si tuitea que si esto y el gorila simplemente le responde no es un libro y esto nos hace pensar en qué es exactamente un libro qué es el objeto físico del libro y ese pensar en lo físico del libro nos hace relacionarnos de otra manera con la ficción que estamos leyendo nos hace pensar en exactamente por qué es o sea por qué funciona la manera en la que funciona porque tiene tapa contratapa porque tiene guardas porque tiene un lomo porque porque es es esto que tengo como en las manos que es esto es lo que hace un libro o un catálogo es un libro y esas preguntas son preguntas muy muy interesantes de empezar a planteárselas a los lectores primerizos y ay por qué no me pasa página y pero y sobre el compendio de literatura que les mencionaba tenemos ejemplos como sangre la saga de Cornelia fue un llamado corazón de tinta en esta saga además de utilizar y preguntarse en torno al libro en torno a su estado físico al editor al lector al restaurador de libros incluso que son personajes que están dentro de la saga y se mueven alrededor de este lugar también nos hace también nos presenta la posibilidad de que el libro y la ficción que estoy leyendo en este momento se relacione con otros personajes ficcionales de otras historias o con personajes de su misma historia que es lo que pasa en la primera entrega en corazón de tinta donde lo que pasa más o menos a grandes rasgos es que hay personas que tienen el poder de leer en voz alta la historia y los personajes de la historia van a salir del libro y van a ocupar este espacio físico con las reglas que nosotros conocemos pero es que además añadido a eso Cornelia Funk inicia cada capítulo con un epígrafe donde cita un libro clásico de literatura infantil y juvenil entonces esta saga en general como que nos muestra diferentes elementos metaficcionales e invita a los lectores no sólo como a que ellos lean el libro y piensen en cómo los personajes salen de él y entran a él ficcionalmente sino que el lector también pueda saltar hacia otras nuevas lecturas hacia conocer muchísimas nuevas cosas y mis dos ejemplos favoritos sobre como el compendio de literatura de salirse lo que estoy leyendo e ir a conocer otros libros son estos dos ejemplos de literatura juvenil y es los libros que oraron a mi padre y el libro salvaje el primero es de afonso cruz y el segundo es de juan villoro y ambos tienen un argumento similar en la medida en la que nos proponen pensar en diferentes libros y clásicos y cómo uno se pierde literalmente en esas páginas por ejemplo el libro de afonso cruz editado por panamericana tiene además un gesto que hace el editor de panamericana porque esto no aparece en otras ediciones de este libro que yo haya visto y es que la última página en este punto no tengo el libro cerca a mí pero la última página de este libro tiene un mordisco entonces lo que nos hace pensar es que alguien mordió el libro y que ya no es que los libros logran a uno sino al revés posiblemente y el libro salvaje el niño va de un lugar a otro de la casa porque se siente llamado por un libro en particular y luego uno tiene el deseo de querer perderse con esos libros igual que el personaje Villorpo estos son dos ejemplos de narrativa súper interesantes pero uno de los ejemplos más grandes y que yo a veces no he encontrado como muchos comentarios del tema son en torno al universo ficcional creado por J.K. Rowling ella tiene tres ejemplos metaficcionales muy muy interesantes de leer el primero los dos primeros fueron publicados ambos en el 2001 que son animales fantásticos y donde encontrarlos y Quidditch a través de los tiempos estas tapas que vemos aquí son las originales o sea las que se publicaron en el 2001 las que se están publicando hoy no tienen esa tapa y no tienen este juego metaficcional en la tapa que es algo que a mí me llama mucho la atención en la tapa de animales fantásticos que es el rojo encontramos que el autor es Newt Scamander vemos un rasgón como de una bestia que atacó el libro como por el cuero y lo rasgó y tiene un sticker de propiedad de Harry Potter todos sabemos que la autora del libro es J.K. Rowling en ningún lado de la tapa no lo dice pero J.K. Rowling se ha encargado de que su saga o sea su universo sea ella entonces todos sabemos que al ver algo de la saga Harry Potter o el universo mágico la vamos a relacionar automáticamente con ella y por eso esta tapa no necesita ese nombre sin embargo vemos que hay un autor que es Newt Scamander que es el protagonista de la nueva saga de películas que hay en el universo ficcional y Newt Scamander tiene también toda una vida y es todo un personaje ficcional es un experto en criaturas mágicas y ha viajado por el mundo y bueno para eso vean la saga entonces este libro nos hace pensar como un yo lo que tengo es o sea yo tengo en Colombia un ejemplar en español porque es de propiedad de Harry Potter o sea ¿este libro es realmente Harry Potter? no este libro es mío y lo mismo sucede con el de Quidditch a través de los tiempos en este caso el autor es King Wordy Wisps de él como persona ficcional no tengo idea absolutamente de nada pero en este libro encontramos en particular un sello de la biblioteca de Hogwarts y este es un libro que Hermione nos menciona en la primera entrega de la saga o sea en la piedra filosofal y ya nos menciona este libro entonces estos dos libros son libros que existen dentro del universo ficcional pero es que además de existir en ese universo también existen en nuestro universo real y tangible en el ejemplo de animales fantásticos hay algo increíble que son las intervenciones que hay dentro del libro entonces con puño y letra de Harry y Ron hay algo así como una conversación entonces está Alex Libris que es este libro pertenece a Harry Potter y entonces luego Ron lo interviene y menciona compartido por Ron Weasley porque el suyo se cayó a pedazos y Harry le responde ahí mismo en el libro en vez de responderle frente a frente y porque no te compras otro y luego Hermione comenta esto un poco groseramente me parece a mí y se escribe en tu propio libro y entonces estas conversaciones están fuera de los libros de Harry Potter pero es algo que podríamos imaginarnos que es real esta clase nunca la podemos leer o sea lo que pasó acá es algo que nosotros desconocemos ficcionalmente pero nos podemos acercar a esto a través de estos libros entonces J.K. Rowling lo que hace con estos dos ejemplos de libros es mostrarnos que el universo de Harry Potter es mucho más amplio lo que hace es ampliar la ficción perdonen digo mucho la palabra ficción amplía totalmente su creación y la saca de las páginas para entregárnosla a nosotros de una manera como entretenida y esto también además lo que hace es romper un poco como las reglas y eso es lo que nos causa a nosotros gracia el libro de animales fantásticos además tiene anotaciones en diferentes páginas de Harry Ron hablando o hay una página donde están jugando hasta el horcado y eso se acerca a lo que uno haría posiblemente con los libros o al contrario no lo haría y de pronto es una invitación para que lo hagamos yo soy de la teoría que uno debe intervenir los libros las marginalias son muy interesantes y si no interrumpimos los libros no las vamos a tener nunca y no nos vamos a poder reír de la preferencia de las bombas fétidas de Ron y no comprar este libro finalmente uno de los ejemplos más notables acerca de la metaficción en el universo de Harry Potter es la existencia de los cuentos de Vidal Bardo esto funciona algo similar a la publicación de los otros dos libros pero en este caso nosotros vamos a saber sobre el primer cuento de Vidal Bardo dentro de nuestra lectura de las reliquias de la muerte pero antes de leer sobre el cuento de los tres de la fábula perdón es una fábula la fábula de los tres hermanos lo que nos hace J.K. Rowling es tener una conversación entre los tres protagonistas y esto me encanta porque es una manera en la que nosotros como lectores podemos reflexionar en torno a lo que estamos asumiendo de las lecturas del otro entonces para Ron es impensable que sus dos amigos que también son magos no conozcan cuentos como La Fuente de la Buena Fortuna o El Mago y el Caso Saltarín y el favorito de Hermione es Babity Rabity y su cepa cacariante para él es obvio que los niños conocen estas historias y así mismo hacemos nosotros como lectores es obvio que el otro conoce libros y que conoce historias y Hermione dice algo que lleva diciendo siete libros y es fuimos criados por Muggles nosotros no sabemos esto y algo así nos sucede cuando hablamos de literatura a veces asumimos que el otro ha leído cosas y entonces cuando no las ha leído hablamos con cierta superioridad deberías conocerlo y uno no debería absolutamente leer nada de eso y este tipo de reflexiones que uno saca de estas lecturas y de hablar del hecho del libro y del hecho literario es muy interesante encontrarlos en la literatura infantil porque es invitar a estos lectores primerizos como ya dije antes a reflexionar y a pensar sobre esto a ponerse en posiciones en las que uno no suele ponerlos a invitarlos a que se salgan literalmente del libro pero del libro físico y también del libro y el manual que tenemos normalmente para pensar y la metaficción hace un poco esto la fábula de los tres hermanos además tiene no la cuentan y aquí quiero que veamos el ay perdón que en la adaptación cinematográfica de David Gates lo que se hizo fue cambiar el registro visual de la historia entonces ahí nos están mostrando el marco grande el marco grande es Hermione y Ron que se parecen a nosotros y el marco más pequeño es esto que es una faula es decir es ficción es mentira esto no es cierto pero que después al final de la historia nos enteramos que esto sí tiene mucho de verdad que estos tres hermanos aparentemente sí existieron y son los hermanos y ellos uno de ellos el menor es familiar distante de Harry Potter lo cual nos hace a nosotros como lectores pensarnos y nos y nos invitaría como a pensar en como nuestras fábulas y nuestros cuentos que asumimos que son falsos o que están cargados de 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 mentiras podrían ser un poquito reales y se alimentan justamente la realidad que nadie se ha sacado absolutamente ninguna ficción totalmente de la manga que uno se alimenta de lo que está escribiendo y eso es un poco reflexionar sobre el papel del escritor de de quién escribe y cómo escribe y por qué lo escribe de dónde saca estas historias ahora quiero hablarles de un ejemplo que uno esperaría no encontrar en una clase de literatura y es de Avatar la leyenda de Ang y Avatar en el libro tres tiene el antepenúltimo capítulo antes de ir a la batalla con el señor del fuego un capítulo que se llama los actores de la isla Ember aquí es una obra teatral donde nos van a contar la historia de Ang y sus amigos este capítulo funciona de dos maneras la primera es que funciona como una estrategia que se utiliza usualmente en el anime que se llama rellenos y que literalmente rellenan la historia porque eso se hace en el anime cuando se están adaptando mangas porque a veces el mangaka publica un poco más lento lo que la animación lo está haciendo y entonces para que no se alcancen empiezan a hacer estas cosas eso es un asunto muy interesante pero en este caso no es necesariamente eso sino que Ang utiliza estas herramientas Avatar utiliza estas herramientas y hay otros capítulos que también funcionan como rellenos que también desarrollan la historia pero que no son exactamente la historia en este en particular además nos están haciendo un recuento para que nos acordemos y pensemos qué ha pasado durante los últimos tres libros o sea el primer y segundo libro completo y los primeros capítulos del tercer libro para que nos ubiquemos históricamente en qué es lo que donde estamos en para Ang es muy interesante ver o sea ellos deciden asistir a esta obra teatral porque les llama muchísimo la atención que que les estén contando la historia de ellos y deciden ir y allá se dan cuenta de que es horroroso Ang es interpretado por una mujer porque tiene la voz más aguda y pues porque es un niño Katara la exageran un montón y las hacen más dramática y así sucesivamente como que todos los personajes algún rasgo de ellos lo exageran muchísimo de una manera que a nosotros espectadores del programa nos parece cómica a ellos personajes de la serie les parece horroroso y a los actores les parece que es la manera correcta de hacerse entonces hay esos tres niveles de interacción con esta obra que estamos viendo y finalmente algo muy interesante que pasa es que cuando han contado toda la historia hasta donde vamos nosotros Zuko se va a levantar y dice Zuko no es Soka el que se levanta y dice bueno pues nos vamos y la obra va a continuar y dice pero si ya hablamos del pasado y ya estamos en el presente ¿de qué más nos van a hablar? nos van a hablar del futuro y eso es algo que hace y ese es el mecanismo más interesante y es que Avatar la leyenda de Ang reflexiona como serie sobre sí misma y nos presenta una posibilidad de lo que podría pasar cuando Ang se enfrente al Señor del Fuego y nos deja a nosotros espectadores y a Ang también asustadísimos con esta posibilidad porque nos llevan preparando tres libros para la gran batalla entonces los mecanismos multaficcionales se utilizan en muchísimos momentos y a lo que voy es que una obra que utiliza elementos metaficcionales no la hace totalmente una obra metaficcional Harry Potter es una de ellas Avatar la leyenda de Ang también utilizan momentos donde la metaficción es importante y relevante pero eso no nos pone como en la posición de pensar que toda la saga lo es y hay otros libros que sí lo son les voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles entonces el ejemplo final ¿cómo es que dejo compartir pantalla? no sé cómo dejar de compartir pantalla ok me hice un 8 no sé si Luis me puedas ayudar con este percance que estoy teniendo con ok creo que ya dejé de compartir pantalla sí efectivamente entonces este es el ejemplo metaficcional que quiero mostrarles antes de abrir las preguntas este es un libro que no se que no se alimenta totalmente y exclusivamente de esas virtudes pero utiliza bastantes la primera es que en su portada en su tapa y su contratapa nos está presentando una función teatral entonces aquí estamos alistándonos para entrar al teatro y nos estamos preparando y la manera como como entramos literalmente al teatro y literariamente al teatro es a través de sentarnos en la silla y la obra este libro nos cuenta una historia teatral sobre las cenicientas una reinterpretación de las cenicientas entonces pasa la cenicienta como ya la conocemos una chica con una madrastra con una madrastra dos hermanastras que son horribles y ya se dieron baile y más o menos en la mitad de la obra se nos rompe la estructura ficcional y nos dejan entrar tras bambalinas y empezamos a conocer diferentes espacios del teatro es decir este libro nos hace reflexionar acerca de lo que sucede en las tablas nos pide que dejemos de asumir por un momento qué es lo que pasa exactamente ahí finalmente cuando la obra acaba estamos estamos saliendo las sillas están vacías y hay una mujer limpiando el teatro casualmente la mujer que limpia el teatro es también la protagonista es también la cenicienta y es también la señora de la taquilla esta es una manera esta es una forma rápida de mirar el libro pero entonces es justamente estos ejemplos a los que voy cuando hablamos de metaficción y es cómo la ficción en sí misma reflexiona en torno a su propio hacer a su propio existir y a otras artes el libro álbum es una forma perfecta de mostrarlo hay una una persona que trabaja con el libro álbum en Colombia Marcela Escobar y ella sostiene que el libro álbum es posiblemente el primer museo que tienen los niños lo cual es muy muy chévere para poder como mirar cómo el niño ve la obra y se relaciona con ella y luego puede asistir al museo y verla que es lo que pasa por ejemplo en ejemplos como en libros como Bavar donde hay la obra de arte reinterpretada con figuras de Bavar o sea con los elefantes o como los libros de Anthony Brown pero hay muchísimas muchísimas otras la metaficción no se limita a estos hay otros ejemplos metaficcionales que no he mencionado como lo es el movimiento de los libros por ejemplo hay muchísimos autores que utilizan esto en el libro álbum que nos piden que cambiemos también en literatura juvenil se han desarrollado ideas un poco como lo que sucede con Rayuela pero aquí nos guían literal nos preguntan al final de cada capítulo quieres que pase esto quieres que pase lo otro y si quieres A o quieres B vean determinados capítulos eso es lo que nos hace a nosotros los lectores es invitarnos a participar en una forma clara en la creación de lo que estamos leyendo y nos convierte en autores y nos pide que dejemos de ser lectores pasivos y esto último es esencial en lo de ser lectores pasivos porque con el uso de los libros para niños y jóvenes una de las se utiliza principalmente para herramientas de alfabetización y no me refiero exclusivamente como a la lectura y decodificación del lenguaje escrito sino también a diferentes tipos de aprendizaje aprendizaje de pensamiento matemático de pensamiento crítico aprendizaje a través del oído así sucesivamente y uno de los intereses que tienen los estudios del aprendizaje del pensamiento crítico en torno a la metaficción es justamente ese en cómo el lector explícito cambia su percepción en torno al objeto artístico gracias a mecanismos de metaficción entonces nos quedan unos minutos y creo que es momento de hacer preguntas hola buenas saludos feliz cumpleaños Connie ay sí hoy cumple Constanza Botero feliz cumpleaños ah fue Mónica hola Mónica Dios mío Christian sí Lauren Stern es anglo irlandés qué gran trilogía sí Corazón de Tinta es una trilogía que yo recomendaría a todos los entusiastas de la lectura que la lean no importa que la tengan no importa qué intereses políticos económicos o cualquier cosa que tengan en su agenda lo que sea Corazón de Tinta es de esas sagas que hay que leer si las marginales son importantísimas nos dice Charlie Novoa Humberto Eco hace interesantes reflexiones y menciones de esta en la figura el nombre de la rosta sí sí Avatar la Vista de los mejores capítulos de la serie sí yo creo que ese capítulo llama mucho mucho la atención es justamente por eso porque nos hace reír nos hace pensar en 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 si si Aang está listo y preparado para lo que viene en en esas cosas hubo una conversación sobre Avatar y todo y varias personas están de acuerdo con que los actores de la Isla es uno de los mejores capítulos sin embargo no es mi favorito Constanza Constanza Botero me pregunta esto me pone nerviosa qué interesante tu trabajo de investigación qué tallas consideras importantes a la hora de leer este tipo de libros en un público infantil bueno yo principalmente para leer libros para niños una de las primeras cosas que hay que hacer es tener buena mediación de la literatura los mediadores de lectura son padres profesores libreros bibliotecarios promotores de lectura es decir todo aquel que esté entre el libro y el lector y esto no es exclusivo con los niños sino también con los grandes pero en estos particularmente yo creo que y lo que plantean algunos de los teóricos que mencioné es que hay que estar abiertos y hay que preguntarles a veces explícitamente a los niños sobre cómo reaccionan ellos ante estos elementos esto es esto a veces dificulta las cosas en promoción de lectura porque bueno hay promotores que solo están un rato con los niños pero pero principalmente si uno tiene largo aliento con ellos puede explorar un poco más de eso puede invitarlos por ejemplo a ven y escribes otra alternativa como por ejemplo en el ejemplo de Ang uno podría hacer esa invitación como ven y escribimos otra posibilidad con los cuentos de Vidal El Bardo ven y representamos esto como si nosotros fuéramos Hermione como que haciendo todos esos juegos que podrían invitarnos a nosotros mismos a ser creadores y a meternos y a hacer ficción nosotros mismos es una manera de volver a leer esto esa es como una de mis cosas alguien Cristian Perea pregunta ¿qué opinas de la importancia de la relectura de las obras de la LIG? bueno ¡Uf! ¡Ay Dios mío! eso sí es un tema peliagudísimo yo creo que hay muchas cosas esta mañana estaba leyendo un artículo sobre alternativas para lectura juvenil y no leer más matar un ruiseñor Huckleberry Finn y no me acuerdo cuál era el otro libro problemático que ellos ponen y estos libros problemáticos en Estados Unidos lo son porque tratan de una manera no muy prudente temas como el racismo sin embargo no leerlos tampoco es buena idea porque es eliminar de nuestro vocabulario y de nuestras posibilidades pensar y reflexionar en torno a problemas como el racismo sin embargo una de las alternativas es empezar a mirar libros que hablen de esto de maneras más adecuadas otra de las cosas sobre las que podemos pensar sobre la relectura de obras de LIG es por ejemplo adaptaciones que están haciendo productoras como Disney en torno a personajes clásicos que son villanos pero lo que estamos haciendo es viendo por qué son villanos no pensando en justificarlo sino viendo que todas las personas tenemos detrás una historia entonces la historia de Maléfica es que ella no hechizó a Aurora porque sí sino porque su papá fue un personaje terrible y le cortó las alas literal y figurativamente y esa es una alternativa a la relectura de la LIG yo creo que todo en creación es posible y válido y que hay que hacer este tipo de cosas como bien dije ya nadie se saca nada de la manga ya no hay historias nuevas entonces hay que pensar como en con lo que tenemos que podemos proponer Viviana dice dos preguntas un cambio narrador como el de Gun Gear funciona como metaficción no he visto la película Gun Gear entonces no tengo idea a esta a esto el cambio narrador no creo que en sí mismo el cambio narrador no es una herramienta metaficcional a menos de que el cambio del narrador sea algo así como estoy pensando como lo que sucede con los ejemplos del doctor Calamar que les dije que hay dos registros clarísimos pero ambos son personajes ficcionales y ambos me están hablando de el hecho y el acto de la escritura y la publicación pero como no sé cómo funciona el ejemplo de Gun Gear lo voy a dejar ahí y luego veré la película porque me la han recomendado un montón unían en Facebook pregunta Margarita Rosa Morales yo conozco varios autores del libro álbum como Daniel Villamizar yo no conozco a Daniel Villamizar voy a buscarlo lo voy a anotar para ver qué tal es llegó un momento donde yo siento que conozco a los autores y se me olvidan sus nombres entonces conozco de pronto sus libros Margarita si sabes un título de Daniel Villamizar y todavía estás por ahí me lo escribes a ver si se me viene y luego Viviana saca la segunda pregunta ¿qué lugar juegan los spin-off en la metaficción? ok los spin-offs son para quienes no sepan en series de televisión como la segunda parte de la serie pero que no es necesariamente la serie inicial entonces por ejemplo en Avatar de nuevo el ejemplo de Avatar tenemos el primero se llama Avatar la leyenda de Ang y el segundo se llama Avatar la leyenda de Korra y Korra es el avatar que viene después de Ang entonces los personajes de Korra son otros personajes hay veces que aparecen personajes de la primera pero pues obviamente no son protagonistas porque ya están muy mayores ya han fallecido Ang sale como un espíritu porque pues los Avatars tienen comunicación entre ellos no sé eso como creo que nunca había pensado en cómo eso se ve con la metaficción lo que sí me hace pensar es por ejemplo en la serie Once Upon a Time en donde los personajes de estos cuentos de hadas salen y interactúan porque la reina malvada lanzó un hechizo y los mandó a todos a algún lugar perdido en en Massachusetts creo que es y están en un pueblito ahí y no saben qué son esos personajes y de esa serie salió el spin-off de Alicia en el País de las Maravillas que no me acuerdo cómo se llama pero ese spin-off pudo salir también porque el autor de o sea ahí había un personaje llamado el autor y el autor crea la posibilidad de estos universos paralelos ahí me parece que funcionan hay un elemento metaficcional que está sucediendo y es que un autor que es un personaje crea una ficción dentro de esta ficción pero por ejemplo en el spin-off de Joy con relación a Friends no sé cómo es es una ficción relacionada con otra ficción o una ficción que reflexiona sobre sí misma Charlie Novoa dice hay momentos en que la construcción de un universo especialmente el cine genera contradicciones y olvidos el considerar más seriamente la metatextualidad podría evitarlos y evitar además tantos trinos de fans enojados uff pues mira que me dejaste muy fría Charlie Novoa yo creo que pensar en la o sea utilizar estas herramientas dentro de las narrativas puede ser útil para establecer universos extremadamente sólidos como sucede en Doctor Calamar pero también puede suceder cosas como las que pasan en Harry Potter entonces Animales Fantásticos ahora tiene su propia saga y eso lo que ha hecho es crear un montón de confusiones y contradicciones y cosas extrañísimas además porque Animales Fantásticos pues al solo ser una obra fílmica los fans que son muy fans no pueden acercarse a ella de la misma manera entonces eso les genera como unas lecturas como raras creo que ahí las herramientas metaficcionales a JK por ejemplo se les salieron de las manos pero no no lo tengo claro Charlie o sea como 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 que habría que pensar muy bien qué es considerar seriamente y y bueno la metatextualidad para algunos es simplemente lo que yo mencionaba como el compendio de ejemplos literarios para mí es otra herramienta más luego Charlie nos vuelve a comentar es cierto Lina el reciente caso de lo que el viento se llevó y HBO bueno el de lo que el viento se llevó es una lectura que la gente no leyó o sea la gente leyó el título no el artículo HBO lo que va a hacer es que va a poner antes de de la que empiece la película un anuncio de de reconocer lo que estaba pasando en ese momento y decirle a la gente como un piénselo dos veces antes de de tragarse esto entero y es una alternativa para este tipo de materiales pero yo siempre he dicho que la mejor alternativa para este tipo de materiales es tener materiales nuevos y queremos hablar de racismo pues hay materiales que nos hablan muy bien del tema y y leer autores de que que encarnan esta estos problemas me parece que es más acertado es decir si yo quiero leer sobre mujeres yo para qué me voy a leer a James Joyce en vez de Virginia Woolf es un poco así como pues Harper Lee era una señora extremadamente blanca porque voy a leerla pero me estoy desviando perdonen Cris Perea es Cristian Avatar la leyenda de Ang fue la última obra que vi de serie infantil de Nickelodeon ahora que veo la serie nuevamente encuentro perspectivas que no había visto si eso nos pasa constantemente cuando repasamos lecturas previas en especial cuando son lecturas de nuestra infancia y las vemos ahora con nuestros ojos de adultos y porque nuestro horizonte de expectativas ha cambiado y nos ha hecho ver detalles que no veíamos antes pero también estos ojos de adultos nos pueden esconder otros detalles entonces tampoco romanticemos como un de adulto leo mejor sino que de niños también leemos muy bien y tenemos algunos muchísimos tenemos una comprensión de lectura en la infancia muy muy interesante podría decirse que esto es un argumento para no ponerle adjetivos a la literatura sí bueno ese es uno de los argumentos Cristian sí pero el principal argumento para no ponerle adjetivos a la literatura es que la literatura es literatura y punto y la literatura vino aquí para nuestro disfrute y si un libro nos está dando placer pues estamos disfrutando Aide Cotto dice tendrá mucho que ver actualmente nuestro currículo en las escuelas y unidades educativas que disminuyen la creatividad para desarrollar los estudiantes ese tipo de construcción literaria ay pues yo no sé eso uff tocaría hacer como pero yo sí creo que explorar la creatividad tanto en niños como adultos es algo que nos hace ser lectores activos si nosotros leyéramos y escribiéramos lo que pensamos lo que sentimos al leer esto creo que al revisarlo o sea al leerlo veríamos otras cosas como lo que ahorita decía con Cristian comentarlo hablarlo discutirlo actuarlo y de adultos somos aún más temerosos de hacer todas estas actividades pero de niños yo no sé cómo habrá sido antes yo soy recientemente yo soy una adulta nueva digo yo yo no llevo muchos años siendo adulta entonces no sé cómo habrán sido otras infancias antes de la mía y las nuevas algunas son muy creativas y otras no tanto pero creo que una de las tareas que tienen los mediadores de lectura es hacer e interactuar con relación a la creación e invitarnos a nosotros a crear y nosotros deberíamos de adultos ponernos en el trabajo de crear o sea yo creo que no hay nada más beneficioso que crear Uní Andes dice que preguntan en Facebook Margarita ah sí tiene un libro que se llama Ansiedades no lo voy a anotar definitivamente no conozco este libro Daniel Villamizar lo voy a buscar Alejandra Sierra dice la metaficción vista en los medios digitales libros digitales infantiles podría traducirse en hipervínculos que nos traen video, música, etc usar estos hipervínculos de construir la figura del libro no yo creo que hay bueno una de las preguntas de qué es un libro es justamente esa pensar en el objeto físico aquí detrás mío perdonen me volteo hay un libro que se llama The Book que es literalmente el libro y este libro inicia contándonos que un libro es tiene una tapa una contratapa el lomo y que es un compendio de hojas entonces luego ellos los autores sacan la pregunta del libro digital entonces lo que estoy leyendo en Kindle no es un libro y si es así y si esto es un libro por estas características un catálogo del televisor es un libro entonces esa es como la primera pregunta como definir qué es un libro es una tarea un poco tiránica me parece a mí porque en las lecturas multimodales encontramos que el libro se sale del esquema que ya hemos mencionado y los libros digitales vinieron para quedarse y yo soy defensora de ellos y lectora de ellos hay libros digitales para niños que incluyen muchísimos materiales adicionales hay libros de realidad aumentada hay libros que traen videos música para mí todos estos tienen un chance dentro de la literatura sí y solo sí todos los elementos que existen dentro de ellos mismos están en favor de la ficción que están creando si la canción está por estar no tiene ningún sentido entonces como que ese es como el primero y estos hipervínculos sí son una herramienta metaficcional pero a veces ni siquiera es una herramienta metaficcional sino son otra forma de narrarnos entonces puede ser la misma ficción pero otra herramienta metaficcional sería como que en ese hipervínculo o sea que yo esté leyendo el libro y que con la realidad aumentada me saquen otra historia por ejemplo entonces ahí lo que estoy usando es lo de la narración enmarcada como ya lo dije antes pero si esta realidad aumentada lo que está haciendo es contarme literalmente la historia que está plasmada no está utilizando herramientas metaficcionales sino que es simplemente un añadido del editor charlie nova dice gracias fue una buena respuesta charlie no me acuerdo cuál fue tu última pregunta gracias me gusta mucho que me animen este van de lados dice se debería tener en cuenta que el derecho de ser leído de x o y persona es muy importante resaltar el trabajo de Harper Lee sí el trabajo de Harper Lee hay que leerlo no me parece que no pero hay que pensar si es el libro que yo quiero en mi salón de clases en el caso de Estados Unidos yo realmente en Colombia creo que deberíamos empezar a preguntarnos sobre otras cosas el libro de Harper Lee no hay que dejar de imprimirlo no hay que sacarlo de las bibliotecas no hay que quemarlo no hay que hacerle absolutamente nada inspirados en esta cultura de la cancelación lo que hay que hacerle al libro de Harper Lee y al de Mark Twain y el de muchísimos otros autores que han escrito desde el privilegio es repensar que los editores añadan prólogos donde hablen de por qué es importante leerlo por qué Harper Lee es tan importante porque ella fue súper importante y este libro es extremadamente relevante en la literatura norteamericana pero pero hay que saber que no es el mejor libro para hablar de un tema como este que es la excusa que utilizan algunos profesores para seguir justificando esta lectura y no incluir por ejemplo lecturas de poblaciones afrodescendientes esa es una de las posturas que yo tengo y dice aclaro es responsabilidad también del lector informarse de lo que consumirá previo a hacerlo yo no leo yo a veces no lo hago entonces soy irresponsable no lo sé yo a veces me informo después de leer a veces me informo durante mi lectura el lector tiene el derecho de informarse o no informarse en el momento que lo desee creo que esa sería la manera más bonita de decirlo poniendo otro ejemplo un libro como Orgullo y Prejuicio no puede dárselas de lectura con los ojos de hoy pero por supuesto Esteban tienes toda la razón el punto es que no podemos asumir que todos los lectores pueden educarse de la misma manera en la que otros nosotros hoy estamos conectados gracias a que tenemos acceso a internet pero tenemos que reconocer que muchísima gente no puede hacer eso entonces a veces el único acceso que tienen es el libro que tienen físico en sus manos de la biblioteca pública de la vereda que en la que viven y entonces hay que pensar en cómo hacer que aunque no puedan acceder al internet y educarse más y ampliar más su horizonte y hacer hipertextos con su lectura que podemos hacer los mediadores y en esos mediadores incluyo a los editores principalmente que son quienes pues imprimen en el libro Uní Andes dice que en Facebook Andrea Roa nos pregunta tal vez valdría la pena pensar en Wolves ah sí Emily Gravett es como la diosa de la metaficción si quieren leer sobre metaficción y comprar libros de calidad a sus hijos Emily Gravett es buenísima y Wolves es un ejemplo muy muy bueno no lo incluí porque casi siempre que se habla de literatura metaficcional para niños hablamos de ese ejemplo esa fue la razón ¿qué opinas Lina? pues es un consejo que saca un libro sobre los lobos en la biblioteca pero a mí me encanta ese libro sí al final se encuentra con el mismo lobo quien se mueve dentro y fuera del libro y está leyendo el conejo además se hace una nota aclaratoria que se plantea un final alternativo sí exactamente Emily Gravett es como una una persona increíble para ese tema alguien que la ha leído mucho y la ha comentado pensando en la metaficción es justamente Marcela Escobar de quien les mencioné hace un rato y luego Marc dice Emily Gravett tiene que jugar con la metaficción como Egan Egan es Egan es un libro y es de mis favoritos porque es la lectura de una madre dragona a su bebé dragón o dragona bueno y lee el cuento y entonces el bebé le dice Egan de nuevo y entonces ella lee de nuevo y luego lo vuelve a pedir pero entonces cada vez Egan va creciendo y las palabras cambian salen personajes la mamá se cansa pasan un montón de cosas o sea pobre mamá y una de las cosas más chévere es que eso pasa en la realidad cuando uno está leyendo libros con niños uno lee el mismo libro unas 20 veces en un mes perfectamente o a veces más y hay niños que quieren comprar el mismo libro cinco veces en la librería así lo tengan ya en casa entonces es súper interesante como los niños al ver esto además de verse reflejados como personajes y como que sus acciones tienen sentido ven una realidad o sea ven su realidad en la ficción y esta ficción deja o sea es clarísima para ellos creo que no hay más privados es que no hay más privados no hay más mensajes muchísimas gracias gracias de nuevo a la facultad de artes y humanidades por permitirme este espacio y hablar de esta gran pasión que tengo esto es un tema que estoy explorando y que quiero investigar mucho más a fondo hay infinidad de libros tanto de narrativa como de libro álbum que hablan y reflexionan sobre estos temas y películas y demás y para cerrar quiero invitarlos a que conozcan el curso que voy a abrir voy a dar a partir de agosto de este año en educación continua de la universidad de los andes sobre el desarrollo de herramientas para el gusto lector en niños es un curso especialmente dirigido a mediadores y les recuerdo mediadores según mi definición son padres profesores libreros bibliotecarios y promotores de lectura también editores por supuesto y es como y en ese curso principalmente vamos a pensar en herramientas muy muy específicas y vamos a ver libros sobre libros para que nos animemos a leer en casa en especial porque ahora pues como tenemos a don COVID en nuestras espaldas vamos a estar mucho tiempo en casa y es el momento de que volvamos a leer en familia me parece a mí el enlace del curso ya lo están compartiendo por ahí para que lo conozcan y muchísimas gracias a todos si quieren conocer la bibliografía de estos materiales que trabajé para la conversación de hoy pueden escribirme a mi correo que es estoy tratando de escribir pero el arroba no me sale lm.rojas 173 arroba uniandes punto edu punto co yo tengo una lista que estoy ampliando cada vez más con libros de metaficción y si quieren leerla o quieren leer algunos de los ensayos que trabajé antes de es decir que leí antes de esto con todo gusto puedo compartirles la bibliografía y bueno creo que eso es todo sí acabo de escribirlo Charlie pero te lo repito lm.rojas 173 arroba uniandes punto edu punto co y si me ven padres profesores que buscan libros y recomendaciones de literatura infantil y juvenil yo trabajo en una cuenta de manera independiente que se llama en Instagram que se llama Marula Libros y ahí hablo de libros todo el tiempo todos los días casi a toda hora y doy recomendaciones y más sobre pues para acercarnos más a los libros para niños que mi deseo último es que todos leamos esta literatura en vacaciones porque es increíble bueno no a ustedes muchas muchas gracias por por ponerme atención atención